Yo cantaré y me alegaré en Jehová Yo con mi voz declararé que Cristo es Él Con el pantero y con el arpa danzaré Con el sonido de bocina gritaré Yo me gozaré, alemente lanzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré Yo me gozaré, alemente lanzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré Yo cantaré y me alegaré en Jehová Yo con mi voz declararé que Cristo es Él Con el pantero y con el arpa danzaré Con el sonido de bocina gritaré Yo me gozaré, alemente lanzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré Yo me gozaré, alemente lanzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré La, 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 la Con gritos de victoria al Señor exaltaré La, 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 la Con gritos de victoria al Señor exaltaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré